69 años en la delegación Gustavo Amadero, María del Carmen Cervantes Hernández. Mi papá, Enrique Cervantes Delgado, cumplió 99 años en marzo. Hablé al programa para felicitarlo y Héctor tomó mi llamada. Ayer falleció. Todos estamos muy tristes. El último año se la pasó en cama, pero nunca dejaba de escuchar a Héctor. Hombre, qué pérdida. Ciertamente le enviamos nuestra felicitación y la sorpresa de la edad tan longeva. Pero pues ya ven, hoy perdimos a alguien. ¿No fue el gobernador de Guerrero? No. ¿No fue el gobernador de Delgado? No, su hermano. No creo. Nos lo hubiera señalado su familia. Sí. Ayer un momento de los más difíciles para la curia, el Papa. Ayer domingo, en una misa en Dublín, una larga lista de perdones por las víctimas de abusos cometidos por sacerdotes e instituciones religiosas en Irlanda. Pero también se vio acusado de haber encubierto a un prelado sospechoso de abusos. Al ser preguntado sobre estas acusaciones en el avión que lo llevaba de vuelta a Roma. El domingo, ya por la noche, el Papa declinó a hacer ningún comentario. No diré ni una palabra sobre eso. Y qué lástima que este escándalo haya estallado, cuando el hombre ya se había ganado una enorme simpatía y lo sentíamos más cerca de los fieles que ningún otro Papa en la reciente historia del Vaticano. Pero, a ver, por cierto, un diplomático Vaticano y ex embajador papal en Estados Unidos lo acusa de haber encubierto por cinco años los abusos de Teodoro Magárrica, un cardenal a quien el Papa quitó la dignidad púrpura el 28 de julio pasado. Se trata de Carlos María, que era anuncio apostólico en Washington entre 2011 y 2016, quien publicó un memorial de 11 páginas, en el cual afirmó que ya desde el año 2000, el Vaticano tuvo noticias sobre los abusos del cardenal contra seminaristas y pidió la renuncia del pontífice argentino. Creo que apenas es, como dicen, la punta de un hielo de esos que andan flotando y que esconden la mayor parte de su contenido bajo el agua. ¿Y no será Héctor también que la misma postura del Papa, la misma apertura que ha manifestado en diferentes aspectos, es lo que ha facilitado que todas estas denuncias salgan a la luz y que además creo lo están empujando, empujando a tomar una decisión firme y dejar que las leyes correspondientes juzguen a los agresores? Por supuesto, es un fenómeno que se ha venido dando, desencadenando poco a poco, porque los demás papas hacían caso omiso, denuncia tras denuncia fueron ocultadas, opacadas, disimuladas, y entonces se tenía la esperanza de que este o un hombre más abierto haría justicia y permitiría que todo esto que está ocurriendo se supiera. Y está ocurriendo, lo que pasa es que es de tal magnitud que yo creo que él mismo se espanta, es decir, no se puede tomar todas esas acusaciones en un segundo y todas descargarlas sin desestabilizar enormemente a la institución. Yo creo que según van presentándose los casos, él los ataca, pero ahí sí yo no le veía otra. Él ha querido dar otra visión de lo que es el papado, ha estado más cerca de los más oprimidos, se ha acercado a grupos que nadie había visto, a los que viven en la calle, a las personas abusadas, y así en diferentes rubros, y está siendo el que ha encarado estos problemas. Ahorita se le convirtió en una ola gigante todo este problema de la pederastia, pero pues ni modo, ya no hay vuelta atrás, precisamente por mostrar esa cara tan humana, tan cercana a los fieles, más que a las alturas. Se está viendo en este caos, pero miren, ojalá lo saque adelante, como se está haciendo que mucha gente regrese tal vez al catolicismo al sentirse escuchada de algún modo. Bueno, pues puede haber un doble efecto. Pues sí. Estamos en el filo de la navaja, debe pensar el catolicismo mundial, pero algo que declara abiertamente su postura es enfrentarse a agredidos, como acaba de ocurrir en este viaje. El que charló con los ofendidos, con los denunciantes, con los que estuvieron en las garras de ese uno de los terribles más demoníacos que hayan ocurrido en el más reciente momento del catolicismo. El que un papa recibiera a víctimas, ni pensare de él hacia atrás. Sí, no, y que fuera a un país como Irlanda exclusivamente a arreglar estos problemas de abuso institucional, porque ahí era una especie de archipiélago gulag para niñas, Irlanda. Ahí mandaban a todas las niñas problemáticas o no deseadas en el mundo católico a conventos casi de castigo. Además en Europa es uno de los lugares con mayor arraigo de catolicismo. Así es. Aquí hay una declaración que va a conmover. El papa Francisco manifestó a padres de familia que detecten conductas homosexuales en sus hijos, dialogar y no juzgar. Sin embargo, si éstas son manifestadas desde la infancia, recomendó llevarlos al psiquiatra. Para que les confirmen, ¿no? No, 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 su intención es de lo mejor del mundo, pero es una inocentada. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Gracias.